Anda, ven despacio hasta mi cuerpo Rózame los labios con tu piel Suelta ese vestido por el suelo Olvida la prisa y despojate de miedos Antes que te vayas para siempre Quiero que bailemos otra vez No podrás negarme lo que sientes Serás mía hasta el amanecer Baila corazón, no mires las horas del reloj Porque pasa el tiempo y pasa todo Y la noche acabará sin duda Baila corazón, dile que me muero sin su amor Dile que sin ella no soy nada Que se quede aquí en mi alma Porque esta noche bailaremos Tal vez el último bolero Ella y yo Déjate llevar por tus deseos Calma las locuras de tu ser Llora el desencanto aquí en mi pecho Dime que me amas Dime que me amas aunque sé que estarás lejos Y antes de marcharte para siempre Baila este bolero una vez más No podrás negarme lo que sientes No querrás que llegue a su final Baila corazón, no mires las horas del reloj Porque pasa el tiempo y pasa todo Y la noche acabará sin duda Y la noche acabará sin duda Baila corazón, dile que me muero sin su amor Dile que sin ella no soy nada Que se quede aquí en mi alma Por favor Porque esta noche bailaremos Tal vez el último bolero Ella y yo y baila a pie Por si acaso este dolor Que encierras Ya no te deja bailar conmigo Baila Baila corazón, dile que me muero sin su amor Dile que sin ella no soy nada Que se quede aquí en mi alma Por favor Porque esta noche bailaremos Tal vez el último bolero Ella y yo Porque esta noche bailaremos Tal vez el último bolero Ella y yo Pero esta noche baila 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 Gracias por ver el video